Continúan las funciones del Rey Soy Yo. César, ¿quiere que me cuentes de qué se trataba? Bueno, El Rey Soy Yo es una obra que habla del poder, básicamente. Es una relación entre dos hermanos, bastante particular. Y a medida que se va desarrollando, van apareciendo cuestiones que hacen al ser humano, esencialmente al ser humano. Es un proyecto que comenzó hace varios meses. El director y el autor de la obra es Antonio Fuentes, vive en Chile, en Talca. Estuvo la semana pasada, estuvimos trabajando toda la semana, la estrenamos. Y bueno, ahora continuamos con las funciones. ¿Esta relación de poder se manifiesta entre los hermanos? Sí, sí, totalmente. Es un ida y vuelta, un cambio continuo de situaciones y de relaciones. Que bueno, no hay que ver la obra, pero sí, sí, está muy presente. ¿Y hay guerra de egos? Bueno, eso por ahí está bueno que lo diga el espectador, pero siempre es parte, lo que decía César, del ser humano. Así que el ego está presente siempre. ¿Y vos, Federico, cómo ves a esta obra? Bueno, es un proyecto que parte, que le escribe un amigo para nosotros dos, que también somos amigos. Entonces es como algo, como que quedó, es un proyecto que quedó en familia, podemos decir. Y yo lo que veo esto en esta relación de poder, que también no solo es el ser humano, ni tampoco, como por ahí escuché a algunos espectadores que dijeron, hoy refleja la situación actual de la Argentina, sino que también refleja la situación actual de los últimos casi 100 años de Latinoamérica. Como ya van a ver, en cuanto a ciclicidad y repeticiones, que lo van a poder ver en la obra también, que creo que refleja también todo eso, que es un contexto social bastante importante. ¿Y cómo es el carácter y la personalidad de tu personaje? No, es un tipo tranquilo. Los personajes son... Tienen algo particular esta obra, de que si bien hay un personaje, pero por momentos estamos nosotros, están los personajes, hay algo ahí de unir y vuelta de todo el tiempo, como de entrar y salir en el juego, que es interesante también en el proyecto y es como algo distinto también. Son muy variables los dos personajes, ¿no? Como el ser humano mismo, como todas las personas. Depende del momento, del contexto en el que nos encontramos y en el vínculo con el otro, nos comportamos de una u otra manera y somos uno u otro. Y de esa manera van fluctuando, se van modificando los personajes. ¡Suscríbete al canal!